¡Aplausos! Bien cotizada, sos del trianón, del trianón de Villa Crespo, mi lomberita, juguete de ocasión. Tenés un camba que te hace gustos y 20 abriles que son diqueros y bien repleto tu monedero. Pa' patinarlo de norte a sur, te llaman todos, muñeca brava, porque a los giles mareas sin grupo. Mamiso siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Campanea, que la vida se va y embroca tu silueta sin rango. Y si el llanto te viene a buscar, escurrí tu dolor y reí. Y me tachapá, que la vida se te escapa, muñeca brava, flor de pecado. Cuando llegues al final de tu carrera, tus primaveras, verás el alquidecer. Tenés un camba que te hace gustos y 20 abriles que son diqueros. Y bien repleto tu monedero, pa' patinarlo de norte a sur, te baten todos, muñeca brava, porque a los giles mareas sin grupo. Pa' mi soy siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud.